¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Listo, vamos a los micrófonos listos y cámaras listas. ¿Cómo estamos en el avance curricular? Creo que lo tenemos todo cubierto. Todavía nos faltan unas cuantas semanas. Bueno, el tema del día lunes. En cantidad de dirección. No, balances. Eso sería menos balances. Guarda los cambios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Veintiocho presentes en el aula habitual, y acá tenemos treinta y seis asistentes, bueno. Esto sí está normalito. Bien, vamos a las clases de cálculos básicos. Gracias. Ya, ya que está el PowerPoint. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. de las reacciones químicas se dan a 25 grados centígrados entonces ahí viene el detalle cómo es que nosotros podemos calcular los cambios de entalpilla ¿de acuerdo? entonces la ecuación general de balance que les estoy escribiendo aquí perdón el único cambio que esto sufre bueno, el único el cambio que esto sufre, ¿no es cierto? es que tenemos que considerar más términos para el cálculo de H del detalle de entalpilla ¿de acuerdo? este término es el que se ve digamos, afectado este término de aquí son varios términos de los cuales debo yo considerar la la entalpilla bien, ¿verdad? entonces creo que les había creo que les había enseñado esta diapositiva ¿no es cierto? imagínate que los reactivos se encuentran a una temperatura que es superior a la de 25 como puede ser también inferior a la de 25 ¿no? o sea, los reactantes pueden estar incluso acá abajo a una temperatura inferior a la de 25 aquí están los reactivos ¿no? vamos a hay que ver reactivos ¿verdad? entonces hay que llevar los reactivos hacia 25 grados centígrados sea que los enfrías desde una temperatura superior o sea que los calientas desde una temperatura inferior a la temperatura de referencia con la cual tú calculas el calor a presión constante ¿de acuerdo? ¿cómo se hace esto? ya se lo había se los había dicho ¿verdad? es utilizando las formas de cálculo de entalpía anteriores es decir o utilizas un CP ves cuáles son tus reactivos ¿no es cierto? ves cuáles son tus reactivos y con CP pues les haces el cambio ¿no es cierto? desde la temperatura a la que están hasta 25 grados centígrados sea que se calientan o sea que se enfríen lo mismo con los productos ¿no? aquí en el ejemplo está puesto de que se calientan los productos pero también puede darse la circunstancia de que enfrían los productos ¿no? acá tienes los productos ¿proba? aquí tienes que enfriar los productos ¿no? la cuestión es que tienes que sumar tres términos ¿sí? la energía necesaria para calentar o enfriar reactivos que es este valor de aquí ¿verdad? o este valor de acá es igual si estás enfriando o calentando más el delta H3 que es lo que sacas de la energía de la reacción que es el de aquí que es el que sacas con las tablitas ¿verdad? sin problema alguno ¿vale? y por último sumas el delta H4 ¿verdad? y pues sea para calentar productos o para enfriarlos cualquiera de ellos debes considerar estos otros términos ¿de acuerdo? ahí no hay mucha mucha vuelta que darle y ahí tienes el cambio total de entalpía que sufre el sistema ¿de acuerdo? y ahí tienes el cambio total de entalpía que sufre el sistema y ya con ese cambio total de entalpía que sufre el sistema pues vas tranquilamente a tu ecuación general de balance de energía y ya la tienes ¿no? que es la ecuación que está escrita en la diapositiva anterior ¿de acuerdo? esta es toda la la diferencia fundamental ¿verdad? y vas evaluando los términos bueno evidentemente primero haces el balance de materiales de tu proceso ¿no es cierto? luego escribes la reacción química le colocas los estados de agregación calculas el delta H de reacción es decir la la el calor de la reacción a la presión constante ahí ves dices ah este sistema es abierto este sistema es cerrado si es que este sistema es cerrado le transformas al delta H en delta U y tú dices profe ¿y eso cómo se hace? pues recordarás que puedes aplicar esta ecuación que vimos acá en las diapositivas ¿verdad? para transformar entre delta U y delta H y con eso ya lo tienes esto de aquí solo sirve para el de reacción ojo verás verás los subíndices que tengo aquí ¿no? esto solo te sirve para el de reacción pero como estamos viendo este este caso en el cual debes calentar o enfiar los productos ¿verdad? sobre esto no vas a poder hacer mucho ¿no? porque igual si no es delta H y es sistema cerrado el que tú estás trabajando esto va a ser delta U de reacción entonces calcular el delta H de reacción el calor de reacción a presión constante y transformarlo al calor de reacción a volumen constante igual sumarles los términos de el cambio de la energía interna para enfriar o calentar reactivos y el cambio de energía interna para enfriar o calentar productos mira es aquí lo que te pongo esto más o menos ¿no? mira ok ah no si está pero estos son los déjeme ver de acá ¿no? si mira cuando están en distintas temperaturas estaba aquí la la depositiva que estaba buscando ¿no? cuando lo reactante esté está a una T1 y los productos de una T2 esto es en frías o calientas reactivos y en frías o calientas productos sin cuenta de este delta H1 porque este de aquí este 1 es el que va a la ecuación general ¿no? a la ecuación general de balance de energía en los procesos me parece que tengo acá otro ¿no es cierto? ¿no es cierto? ah este es en el caso de una reacción adiabática ¿cuál es la el tema de una reacción adiabática? pues de que no tienes transferencia de calor ¿no es cierto? cuando o sea no tienes el Q o sea estás en la reacción adiabática es cuando este valor de Q es prácticamente cero ¿de acuerdo? entonces aquí tienes que tienes como es esto una una pequeña digamos definición nueva ¿de acuerdo? que es esta de la temperatura de llama la temperatura de llama ¿de acuerdo? es decir esto se define como la temperatura que se alcanza dentro del proceso cuando calientan los productos ¿no? cuando la reacción se efectúa en condiciones adiabáticas es decir cuando el calor Q el flujo de que lado que hay entre el recipiente y el entorno es igual a cero ¿de acuerdo? ahí tú dices ah voy a llegar a lo que se conoce como la temperatura de la llama adiabática en un proceso ¿no es cierto? dices esto es adiabático y esto que no tienes ese Q esa transferencia de calor esto lo puedes tener dentro de un calorímetro ¿no es cierto? que es lo que trata el calorímetro lo que trata es de minimizar la presencia del Q ¿verdad? o cuando el proceso es tan rápido que no le da tiempo para que se dé esa transferencia ¿de acuerdo? ahí podrías tener esas dos posibilidades de un proceso de procesos adiabáticos ¿no es cierto? recuerda que estas dos condiciones que yo te doy a ti el día de hoy para hablar de procesos adiabáticos son condiciones pongámosle entre comillas ideales ¿de acuerdo? entre comillas ideales ¿por qué? ¿por qué digo que esto del proceso adiabático está entre comillas ideal? porque te di dos razones la primera te decía un proceso adiabático es un proceso en el cual el calor la transferencia del calor es cero Q es igual a cero ¿verdad? entonces tú dices a ver Q es igual a cero significa que estoy en presencia del aislante perfecto ¿no es cierto? que es perfecto o sea no hay nada de flujo de calor entre entre mi sistema y mi entorno por eso yo te digo pensar de que te puedas encontrar por ahí un aislante perfecto tengo yo mis dudas siempre va a existir por más chiquito que sea siempre va a existir ¿de acuerdo? ni los mejores termos cuyo aislamiento se supone que es vacío logras esto o sea es prácticamente adiabático ¿de acuerdo? lo más común es aunque no lo creas lo más común es la segunda condición un proceso que es casi adiabático es en el cual sucede tan rápido el proceso que no se da el tiempo necesario para que se dé esa transferencia de calor acuérdate que cuando estamos hablando de esta ecuación en el sistema abierto todo es con puntito delta H puntito delta K puntito delta P puntito porque es flujos de energía ¿no? con puntito por tiempo es decir joules o kilocalorías o kilo joules o lo que sea por segundo ¿verdad? entonces un proceso casi adiabático es el cual sucede tan rápido que no le das chance ¿no? y pum o sea pucha ya se dio el proceso y luego transferencia de calor porque fue demasiado rápido ¿de acuerdo? esto por ejemplo podrías tenerlo tú en los cilindros de combustión del auto ¿no? en una parte el cilindro está en la parte más baja ¿no es cierto? el punto muerto inferior que los mecánicos le conocen así esta es la biela ¿sí? esta está conectada al cigüeal entonces está aquí en un punto más bajo es aquí donde tienes todo el ingreso de la gasolina ahí el aire ¿verdad? por una de las válvulas por aquí entra aire más gasolina ¿sí? y el instante en que empieza a subir el pistón y ya se cierran las dos huevos superiores para que toda esta mezcla quede ahí enchufada ¿no es cierto? o sea no se escape y el instante en que el pistón llega a su punto muerto superior que está acá arriba ¿no es cierto? aquí de aquí hasta acá ¿no? llega a su punto muerto superior ha sido tan rápido lo que el pistón ha subido ¿no es cierto? que no le ha dado tiempo al sistema para que se transfiera calor ¿de acuerdo? y dice ¡ah! proceso adiabático bueno hay cambios de temperatura dentro la mezcla se calienta por efecto de la compresión ¿no es cierto? y es de ahí donde si es motor de gasolina salta una chispa y enciende la mezcla combustible aire ¿sí? o solo por el efecto de la compresión ya la mezcla dice el aire ¿no es cierto? explota ¿vale? entonces es ahí cuando tienes estas dos posibilidades de el el tema adiabático en cierto cuando no hay intercambio de calor entre el recipiente y el entorno o está completamente aislado perfectamente aislado o ya te digo sucede tan rápido que no no da tiempo ¿de acuerdo? no hay tiempo para esto o sea para que se dé esa transferencia de calor ¿de acuerdo? bien y la otra posibilidad es cuando hablas de la temperatura de flama adiabática ¿por qué? es ahí donde aparece esto ¿no? la temperatura a la que llegan nuestros productos cuando suceden estos cambios adiabáticos se le conocen como temperatura de flama adiabática ¿de acuerdo? temperatura de llama ¿sí? en la literatura propia de ingeniería química a esto le vas a encontrar como la temperatura de llama ¿de acuerdo? ya entonces la segunda causa de cuándo podrías tener esta temperatura de llama que es la temperatura que alcanzan los productos cuando estás en una adiabática es cuando no hay otros efectos presentes como efectos eléctricos trabajo ionización formación radicales libres entre otros ¿de acuerdo? o sea de vos no hay un trabajo sobre tu medio ¿de acuerdo? no hay un shaft work o no tienes efectos eléctricos es decir dentro de tu medio no tienes una resistencia eléctrica que le calienta ¿verdad? que le transfiere energía ¿sí? o cuando se ioniza cuando se forman radicales libres en ese caso tú dices la temperatura a la cual llego y mezcla de productos es la temperatura de llama adiabática ¿sí? entonces así de sencillo ¿no? y esto es la temperatura de llama adiabática es un valor interesante con el cual se van caracterizando los productos y reactivos ¿no? que bueno más que nada los reactivos los que son combustibles ¿vale? bien hagamos unos cuantos ejercicios no sé si tienen alguna pregunta déjenme ver les pongo el menti por si acaso quieran hacer alguna preguntita código 63 74 55 19 63 74 55 19 si es que alguien tiene alguna pregunta de esta parte de aquí si no ya pasamos a ser un de jefecito veo que están calladitos tengo 39 personas aquí o bueno capaz que lo entendieron perfecto y no hay ninguna ninguna duda ¿no? ¿no? pues nada problemas aquí tengo un problemita no sé uy eso dice de las tablas de delta C del calor de combustión y de delta F del calor de formación creo que sí les quedó claro ¿verdad? ¿cuándo utilizar calor de formación? ¿cuándo utilizar las entalpías de combustión? ¿o no les quedó? bueno yo pensaría que si pues se no lo hubieran dicho ¿no es cierto? se ha calculado que el calor estándar de la reacción en fase gas es el que sigue fíjate una reacción cualquiera A más B produce 2D y el delta H de reacción a menos a 25 grados centígrados es menos 50 kilojotas ¿no es cierto? menos 50 kilojoules hasta aquí no sé si le ven algún creo que no le ven nada raro ¿no? para que esté más completo esto ¿no es cierto? nos debería decir por mol de qué sustancia ¿no es cierto? por mol de A por mol de B o por dos moles de R no sabemos si no dice tanto pensemos que es por mol de A ¿de acuerdo? un ratito acuérdate que esto es muy sensible a cómo esté balanceada la ecuación dice pero se plantea llevar a cabo la reacción a 1025 grados centígrados 1025 grados centígrados ¿cuál es la delta H a esta temperatura? bueno es un ejercicio así que se plantea ¿no? y nos da los CPs medios Cp medio de A 35 joules por mol Kelvin Cp medio de B 45 joules por mol Kelvin y el Cp medio de la R es 80 joules por mol Kelvin adelante todos en las tablas de delta C y delta F se ha calculado que al calado estándar en la reacción con fase de gas es como sigue pero se plantea llevar a cabo la reacción a 1025 grados centígrados ¿cuál es la delta H a esa temperatura? tantos adicionales de 25 a 1025 grados centígrados los valores Cp promedio para los diversos componentes de la reacción son tanto listo les escucho a ver ¿qué harían? ¿con qué empezaría? ¿con qué empezaría? ¿con qué empezaría? ¿con qué llegaron? ¿qué empezaría? Ya, entonces cuéntenme, ¿qué haríamos para hacer este ejercicio súper sencillo? Ingenierla es adiabático, ¿verdad? Entonces podemos enfriar los reactantes y sacar por las tablas el delta de la entalpía hasta 298 Kelvin. Por las tablas va a ser difícil que encuentres en las tablas la entalpía del componente A y del B y del R. Ay, no, y ese entonces es CP delta T, por ahí saco el delta H. Ya, sí, correcto, pero es aquí donde viene mi pregunta, ¿vas a enfriar o vas a calentar los reactivos? Porque fíjate lo que dice, se va a llevar a cabo la reacción a 1025 grados centígrados. Entonces, estamos diciendo que para que se dé la reacción, ¿no es cierto?, tengo que llegar a 1025 grados centígrados, ¿verdad? Si no estoy en 1025 grados centígrados, pues no, esa reacción no funciona, ¿de acuerdo? ¿Eso les da alguna idea? ¿Les aclaró en algo esto que acabé de decir o seguimos en las mismas? Anthony, David. Inge, tendríamos que primero enfriar los reactivos de 1025 grados a 1025 grados centígrados. Ya, sí, y ver cuánta energía se gasta en eso, ¿no es cierto? De ahí sumar la entalpía de formación estándar y después calentar el producto de 25 a 1025 grados centígrados. Muy bien, gracias, aquí les voy a dejar expresado eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? A ver, moles del reactivo A por el CP de A, ¿no es cierto?, por el delta T de A, delta T de A, sí. Final menos inicial, voy a enfriar los reactivos. Entonces, está en Kelvin, ¿no es cierto?, 298 grados centígrados. Y finales 25 menos 1025 más 273, ¿cuánto es esto? Aquí dice 1025 más 273, ¿cuánto es esto? Aquí dice 1025 más 273, ¿cuánto es esto? CP de B, CP de B, CP de B, el mismo delta de temperatura, ¿no es cierto?, 298 menos 1298, correcto. Con esto estoy calculando toda la energía que necesito para enfriar los reactivos. O sea, evidentemente esto no va a pasar. No es que coges los reactivos, los pones a 1025 y les enfrias a 298 para después subir la temperatura de los productos. No, 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 sino en la vida real, ¿no es cierto?, lo que haces es tú mezclar los reactivos y los calientas hasta 1025 grados centígrados y ahí se da la reacción química. Y ya está, ¿de acuerdo? Pero para los cálculos estamos haciendo esto de aquí, ¿no? Luego, a esto tengo que sumarle más la entalpía de la reacción, que ya me lo dieron calculado aquí en el problema. ¿Cuánto es la entalpía de la reacción? Menos 50. Y es porque esta entalpía de la reacción está a 298 química. Le sumas más, ¿verdad? Sería número de moles del producto R, CP de R, por el delta, ¿no es cierto?, final. 1298 menos 298. Ya con esto tienes el último cambio de entalpía, ¿no? Igual. ¿Vale? Entonces, yo te digo, este es del artilugio matemático. ¿Por qué? Porque nuestros valores de referencia están a 25 grados centígrados. Entonces, nada más, nada más, nada más que eso, ¿de acuerdo? Pero en la vida real, claro, vos coges y dices, tengo que llevar, mi reacción tiene que funcionar a 300 Kelvin. Pug, le coges y le calientas a lo que sea. Ahora, se da la reacción y después en frías, ¿vale? Pero, para calcular, la entalpía, esta es toda la entalpía, ¿no? Si es que esto yo estoy poniendo dentro de un ecuación, ¿no es cierto?, el balance de energía, delta H, va a ser igual. No tengo cambios de cinética, no tengo cambios de potencia, por lo general se lo considera así, ¿no es cierto? Esto es igual a... Si estoy aplicando la ecuación de balance, ¿no? A ver... ¿Dónde estás? Ah, si estás sucia. Ya, esto es igual al calor. Menos de shaft work. Digo, pero existe movimiento dentro de la... De la... Que mueve la masa, ¿no? Pues no me dice nada, entonces aquí tengo ya aplicada la ecuación de balance, ¿no? La cantidad de calor involucrada, en este cambio, es igual a este del tache. Y este del tache es el que sale de acá abajo, ¿no? Ya, ¿cuánto sale esto bien, muchachos? Haciendo los calculitos. ¿Cuántas moles de A le vas a poner? ¿Cuántas moles de B? Si no te da cantidades, creo que ya has llegado a esta buena reducción, ¿no es cierto? Si no te da cantidades, pues se le considera como la cantidad de este que me aquí. Acá, ¿no? Una bol de A, una bol de B, dos moles de R. Bien. Para que ustedes hagan sus cálculos, en vez de un valorcito, pues yo voy a tomar un café. Aquí estoy desenfriendo un poquito, así que ya reviezo. Voy a ver que se está caliente. Gracias. 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 ¿Cómo les fue? Que tenemos una... Es súper fácil esto, ¿no? O sea, ¿dónde se puede complicar? En calcular esos deltaches de reactivos, ¿no es cierto? Que sube, que baja, que se calienta, que se enfría. Ahí se podría complicar. Pero de ahí, como ustedes ya ven, ya tienen un buen guía para los cálculos, ¿no? Ya. ¿Cuánto sale? ¿Cómo me van a hacer hacer en mí los cálculos? Y si a mí me dio 30 kilojoules sobre mol de A. No sé. No sé. O sea, sobre mol de A te dio, no creo. Vele bien las unidades. No sé, kilojoules, Inge. Solo kilojoules, ¿no es cierto? ¿Positivos o negativos? Positivos. 30 kilojoules, ¿ya? ¿Alguien tiene otro... Otro resultado por ahí? Oigo, Geni. Ajá. Ya está. Ahora sí, hagámosle otro ejemplito. El cálculo de la llamita adiabática. ¿Verdad? Siguiendo este esquema de acá, ¿verdad? Entonces, cuando tienes una reacción adiabática, lo que tú haces es suponer que los productos salen a la temperatura de la reacción, ¿no? O sea, la temperatura que se dio a la reacción. Si sabes, si conoces la temperatura de los productos, ¿no es cierto? Sabes la temperatura de la reacción, evidentemente, y esa es la temperatura de llama. Temperatura de llama adiabática, ¿no? Me parece que hay un ejemplo por aquí. En la presentación, sí. Dice, ajá. Calcule la temperatura de forma teórica, teórica. Esto es teórica porque sale de los cálculos, ¿no? No es de la... De la... ¿Cómo es esto? De la experimentación. Para monóxido de carbono gaseoso quemado a presión constante con 100% de aire en exceso. Esto recordarán ustedes de básicos 1, ¿verdad? Si los reactivos entran a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y ahí tienen los datos necesarios, ¿no? Calcule la temperatura de la reacción adiabática. La flama, ¿no es cierto? Si los reactivos entran a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión. Ya, entonces... La primera es calcular el del tache de reacción, ¿de acuerdo? Esto ya voy a decir que lo hagan ustedes y que mediten el valor. ¿Sí? Viendo las... Las tablas, ¿no es cierto? Víctima del tache de reacción que le sale a 25 grados centígrados. A 25 centígrados. Ya. Echa ahí. Ustedes que están ahí con las tablas y tanta cosa, ¿no es cierto? Vamos. Déme ver, adorcito. A ver, háganlo con calma. Qué bueno es el café en la mañana, la verdad. ¿Qué bueno es el apéndice F? Estos tienen blau. El apéndice F son los entempís de los reacciones. ¿Ya? Echen ahí. ¿Qué bueno es el apéndice F? Gracias. Ya, 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 ya. ¿Sí están, no? Sí, 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 ahí voy yo, esperándoles todo el tiempo del mundo. Higiene medio, menos 110,51 kilojoules sobre, solo kilojoules. Menos 110. Como 51. Eso, kilojotas. Por mol de monóxido debe ser, no me imagino. Sí, claro. Esto sí, aquí está, base de cálculo, una mol de monóxido de carbono, aquí está, ya, perfecto. Ya. Ahora, luego, ¿qué tenemos que calcular? Que tenemos la, la entalpía, ¿no es cierto? Dicen que los reactivos entran al sistema a 100 grados centígrados de la atmósfera, hay caramba, es poco. Entran a 100 grados centígrados de la atmósfera de presión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué nos sirven esos datos? ¿Qué hacemos con esos datos? Hay que llevar los reactivos a 25 grados centígrados. Es como tener aquí los reactivos, no, por acá abajo, me voy a dibujar, mojémosles para que les quede, les quede, es como estar haciendo, este de aquí, no, que los reactivos están aquí a 100 grados centígrados. Están aquí a 100, ¿verdad? En grados centígrados. Y vamos a llevarles a 25 grados centígrados de los reactivos. Les llamamos a 25 grados centígrados de los reactivos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la temperatura de referencia de la reducción química. ¿No? Calcule este delta H, por favor. Calculemos este delta H. ¿Cómo hacemos el delta H? Pues cambios de calor sensible, ¿no? Ni el monóxido de carbono ni el oxígeno sufren cambios de fase. Ay Dios, en esta fase de la reacción, ¿no? Ya. Luego decimos que hacemos la reacción química. Nos pasamos acá a 25 grados centígrados, que esto ya calculamos. La reacción química, aquí están los 110, que calculamos antes. No es cierto, coma 51. Y aquí estamos ya con los productos a 25 grados centígrados. Esto ya hicimos este cálculo acá, que fue lo primerito que hicieron. Ya. Ahora calculemos este valor, el delta H, ¿no? Acordarás de que tienes el 100% del aire en exceso. 100% del aire en exceso. Y es aire, ¿no? Mira. Aire en exceso. ¿Qué te está diciendo eso? De que tienes el 100% de aire en exceso. ¿De qué sabemos? De que el aire es una mezcla. El aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Este tiene un 21%. 20, sí, 21% está bien. 21 y este 79. 79%. Bien, entonces, entre los reactivos que nosotros tenemos, tenemos que considerar el nitrógeno, ¿no? Entonces, aquí necesitas buscarte el CP del oxígeno, el CP del nitrógeno y el CP del monóxido de carbono. Sabes que tienes una mol de monóxido de carbono y el 100% de exceso con el aire, ¿no? Esta mezcla de reactivos. Vamos a hacer... Aquí se hace también simultáneamente el balance de masa, ¿no? Entonces, en esta mezcla de aquí, ¿qué tienes? Tienes tres gases. Tienes monóxido de carbono. Aquí ya conoces cuánto tienes, una mol. Tienes oxígeno. ¿Qué cantidad de oxígeno tienes aquí? Si tienes el 100% de exceso. Y se necesita media mol para la reacción química. Cuarto de 100% de exceso. Tienes oxígeno. Tienes oxígeno. ¿Por qué dos moles? ¿Por qué dices 100% de exceso? Si necesito media mol, el 100% de exceso es 2. ¿Están seguros de eso? Y aquí van a tener también nitrógeno en esta mezcla que deben hacer para el cálculo de este del tache de aquí. ¿Qué pensaría que es 1? Mi cabeza me dice, no sé, si ustedes tienen una mejor respuesta, que si tengo media mol de oxígeno, el 100% de exceso es media mol. Por tanto, tengo en total una mol de oxígeno la que estoy poniendo. Y de ahí con los porcentajes le calculo cuánto de nitrógeno está llegando. ¿Qué opinan? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Y aquí tengo una mol de oxígeno. Y para tener el nitrógeno es 21.79. Una mol de oxígeno, 20 moles de oxígeno, son 100 de aire, 100 de aire, es 79. Sí, 1 por 79, dividido para 21. Tengo 3.76 de nitrógeno. 3.76. ¿Qué opinan de esto? ¿Está bien o está mal? ¿Estoy mal? Los que están haciendo el ejercicio, ¿no? Fíjate que tengo menos personas. Llegué a 40 en algún momento de la clase. Y ahora estoy en... 36 van saliéndose. Vuelvo a preguntarles... ¿Esto está correcto? Sí. ¿De dónde salió el 2 que me decías antes tú? Ah, estaba diciéndole mal, perdón. Verán que pueden... Tienen toda la libertad para disentir, ¿no? Me refiero a disentir, es decir, ¿sabe qué, profe? De acuerdo a lo que aprendí en básicos, esto no me está cuadrando mucho. O huevo, etcétera, ¿no? Y aquí tienes que hacer las... Encontrarte el CP del oxígeno, CP del nitrógeno, CP del monóxido. Y aplicar el cambio del calor sensible, ¿no? Aquí sería el número de mules por el CP y por el delta T. Para esta parte de aquí, ¿no? Si es que alguien ya lo tiene. ¿Qué? ¿Qué? El valor sería muy grato para mí que me lo dijera. Y se siguen saliendo. Qué despecho esto, ¿eh? ¿Qué? Lo que vamos a seguir es este esquema que está puesto aquí, ¿no? Estamos haciendo esto. Enfriamos los reactantes. Tararán, tan, tan. Y ahí estamos haciendo este cálculo. Ya hicimos este cálculo de aquí. ¿Verdad? Y ahora, después haremos este cálculo de acá. ¿De acuerdo? Ya tenemos los tres delta H, ¿no? La temperatura final es la temperatura diabática de Yamita. Aquí, algo teórico, mientras están haciendo los cálculos, ya te digo, la temperatura de la llamada diabática nos indica el límite superior de la temperatura del proceso. Es decir, no puedes llegar más arriba de eso, ¿no? Y ya te da un buen valor de decir, mira, hasta aquí vas a poder llegar a cuando reaccionan tus productos y reactivos, ¿no? Para hablar de la temperatura diabática de la llama siempre se dice de que ahí tienes combustión completa, ¿no? Si no tienes combustión completa en tu reacción química, no puedes hablar de la temperatura diabática de la llama. Bien, ¿cómo les fue? Bien, 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 bien. No sé, me siento súper callado y como no puedo ver lo que están haciendo, me estoy a veces entrando en desesperación. ¿Y lo estarán haciendo o no estarán haciendo? ¿Me habrán entendido lo que les pido que hagan? Dije, el CP del oxígeno me salió 0,9295 y el CP del CO me salió 1,0435 y el del nitrógeno 1,0415. ¿El CP? Es que le hice CP promedio en las dos temperaturas, le hice un CP promedio. Porque si no tendría que integrar y no hubiera demorado más. Ya, les veo súper bajitos esos valores, ¿ah? No sé, déjame ver. CP. Yo les veo súper bajos esos valores, la verdad, soy sincero. Bueno, pues, pero más allá del CP, porque el CP no es que puedes, o sea, más allá, o sea, porque me diste este valor de aquí, no me diste el valor de todo esto de aquí, ¿no? No, Inge, te estoy calculando. Oye, muy bien. Claro, no sé las unidades tampoco, ¿no? Pero bueno. Cada uno tendrá ahí, ¿no? Entonces, claro, hiciste un CP promedio entre 100 y 25 grados centígrados, que no es incorrecto hacerlo, perfecto. Vamos a multiplicar por las moles, que sale del balance de masa, y por el delta T, que son 75, ¿no? Y ahí deberían salir valores. ¿Sí? Bueno, con cuánto termina la clase 35 tengo, sería 40. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Les indico cómo se hace. Cuatro, cinco, ocho creo que estaba aquí. Sí, veamos. Ya no se abren los PDFs ahora. Si ya tienen los valores, por favor, dícteme. Bien. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ja no. le debería salir ¿no es cierto? menos 27.98 según lo que veo aquí bueno si está resuelto entonces les explico donde está el PowerPoint que es lo que tenemos que hacer oh ahí, bien vamos a calcular este delta H de aquí ¿no es cierto? que es el que están haciendo el que supongo yo porque eso sí tengo que tengo que ser sincero supongo yo que están haciendo ¿verdad? que encontraron el CP de los gases y hicieron el delta T bla 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 ya calcularon el delta H de la reacción ahora fíjate que la teoría nos dice hay que llevar nuestros nuestros productos de la reacción ¿qué productos tengo? fíjate que aquí en los productos de la reacción tengo el monóxido de carbono ya no tengo porque se ha consumido todo tengo dióxido de carbono tengo CO2 tengo oxígeno en exceso ¿no es cierto? o sea todo el exceso y el nitrógeno ¿verdad? ¿qué cantidades de estos tengo? esto proviene de los cálculos básicos 1 la cantidad que tengo de CO2 dice que se genera una mol de CO2 por cada mol de monóxido por tanto tengo una mol de CO2 tengo una mol de CO2 ¿de acuerdo? de oxígeno puse una mol pero solo necesitaba media mol por tanto acá está saliendo media mol de oxígeno y el nitrógeno simplemente se calienta ¿verdad? o sea no no participa de la reacción pero si participa del balance de masa 3.76 moles bien estos buenos amigos van a llegar hasta una temperatura T2 ¿no es cierto? estos de aquí se van a calentar hasta una temperatura T2 ¿verdad? porque el proceso es adiabático esta mezcla de productos va a llegar hasta una temperatura T2 ¿sabemos cuál es la temperatura T2? mi respuesta es no no tengo ni idea cuál es la temperatura T2 si es exactamente lo que el problema me está pidiendo ¿de acuerdo? pero si nosotros vemos la diapositiva que salió en la teoría de la drama diabática ¿no es cierto? nos dice de que todo esto está igualado a cero si te lo observamos la suma de los delta H están igualados a cero ¿de acuerdo? entonces podrías decir tranquilamente que ¿no es cierto? delta H2 que es de los reactivos ¿no es cierto? de los reactivos a 25 grados centígrados más el delta H3 que es la la entalpía de la reacción es igual al menos delta H4 ¿verdad? ese signo que aparece ahí ¿no? que estoy despejando la ecuación porque tú te vuela a cero por lo que es adiabático fíjate Juan por lo que es adiabático esto ¿por qué está igualado a cero? ¿de acuerdo? y tú le dices y profe ¿por qué es igual a cero? vamos no pasa nada se les se les explica esto sin problema ¿por qué es lo que está igualado a cero? si tú aplicas la ecuación general de balance hacia ¿no es cierto? este sistema adiabático ¿verdad? delta P este es igual al Q menos del W ¿no es cierto? si el sistema no te dice absolutamente nada no tienes cambios en cinética tienes cambios en cinética cuando tienes aumentos o disminución de tuberías esto ya lo habíamos hablado antes cero ¿no es cierto? si no tienes cambio de altura como tal del sistema esto se hace cero te dice que es adiabático esto se te hace cero ¿de acuerdo? y shaft wall que es cuando tienes movimiento dentro efectos de movimiento dentro de tu reactor ¿de cierto? o sea un dispositivo que está moviendo mecánicamente a tu sistema o cuando tienes sí básicamente es eso es algo que te mueve internamente el sistema como no te dice nada cero ¿de acuerdo? no tienes ese movimiento dentro es por eso que fíjate en la ecuación general del balance nos dice de que el delta h es igual a cero y es por eso que esto es igual a cero acá abajo y es por eso que puedes escribir esto que delta h2 que es el del frío en los reactivos pasa el delta h3 que es el de la reacción química como tal es igual al menos del delta h4 bien entonces con eso en mente nos vamos aquí a nuestro problema ¿verdad? tengo calculado el delta h3 que está aquí estoy suponiendo que ustedes están calculando el delta h2 ¿verdad? que es tomando el n cp delta t para los tres componentes con su balance de masa bien ya tendríamos dos valores de esta sumatoria ¿no? porque debes sumar la del monóxido le tienes que sumar a la del oxígeno y esto le tienes que sumar acá a la del nitrógeno que son los problemas que estamos haciendo entonces ya tengo delta h2 delta h3 ya entonces debo calcular el delta h4 para poderlo igualar ¿no es cierto? pero aquí viene un tema no sé ¿no es cierto? hasta qué temperatura voy a llegar ¿no es cierto? no sé hasta qué temperatura voy a llegar esa va a ser mi incógnita ¿vale? entonces igual voy a hacer esto puedo considerar valores promedio entonces voy a hacer moles del CO2 no encontré cocina color en Apple Music ¿puedes pedirme una estación de radio o tu música en un app en específico? mole el CO2 por el CP del CO2 el promedio y el delta temperatura final le pongo el T2 menos la temperatura inicial 25 grados centígrados troco más las moles del oxígeno CP del oxígeno y el delta ¿verdad? temperatura T2 menos 25 grados centígrados que es la T1 y hago más Rick moles del nitrógeno moles del nitrógeno cp de nitrógeno cp de nitrógeno integral y y aquí bueno integral o el delta si le considero constante o no temperatura 2 menos 25 hay que ver las unidades no solo que por escribir aquí en el pizalón y que mentre no le puse el 298 pero si tu tabla está en Kell tienes que colocar las temperaturas en Kell y ya está entonces fíjate que vas a tener una ecuación con una incógnita ¿por qué? porque este valor de aquí está igualado a menos 110 con 51 ah pero todo esto es con signo menos ¿no? Rick esto es con signo menos así eso esto es con signo menos por el despeje que hemos hecho mira menos y esto es igual a menos 110 con 51 que es del delta H de la reacción más el valor que sale de aquí que según lo que vi en el libro déjeme ver ese valor que te debe salir de la primera entalpía es ¿dónde estás? el valor de la primera entalpía reactivo si estos son los que van ¿dónde estás? todo ahí está sí aquí está sí menos 97 con 81 ya menos 97 con 89 te debe salir no sé cuánto te haya salido pero bueno más está el pedido aquí que me sale menos 97 de acuerdo al libro ¿no? ya está entonces ahí tienes una ecuación con una incógnita esto esto de aquí una ecuación con una incógnita y la incógnita es T2 cuando le haces del T2 o sea cuando resuelves T2 le despejas del T2 te debe dar la diabática de la llama que ya le copiamos de la respuesta para tenerla ¿no es cierto? bla 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 1827 Kelvin le sale ¿no? 1827 Kelvin hay que para que lo termine de hacer en la 1800 en 1827 Kelvinianos 1800 ya y ya estamos listos con eso ¿sí? más allá de los bueno los valores numéricos es súper importante por supuesto ¿no? porque comprueba si es que has hecho adecuadamente los cálculos ¿no? lo importante es que tengas claro el procedimiento ¿no? o sea cómo cómo se hacen estas cosas ¿vale? y ya está pensaría yo que con eso estamos listos por el día de hoy no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta les pongo el menti este día lunes siempre es un día bastante especial porque siento que ustedes están callados en la química orgánica se conectaron cuatro personas a las clases de la mañana hablé 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 no decían nada aquí solo veo que dos personas encienden el micrófono digo bueno menos mal que esto ya se acaba porque es distinto estar haciendo eso en el pizarrón verles en el curso etcétera etcétera ¿no? por eso digo menos mal que esto ya se acaba pero bueno claro no estaré con ustedes bueno los que se jalen si nos volveremos a ver evidentemente si quieren volver a coger conmigo si no pues ya nada ¿se pueden usar los CPs de cada compuesto en vez del promedio? claro pero tienes que hacer la integral ¿no? tienes que hacerte la integral que es como lo resuelve el Jimen Blau ¿de acuerdo? tienes que hacerte la integral o sea si en lugar de encontrar el CP promedio tú aquí sería mucho mejor ¿no es cierto? de que hagas el número de moles integral del CP del compuesto por dt ¿no? y aquí le hagas la integral por ejemplo aquí en esta de aquí es fácil porque límite inicial son 100 aquí tienes dos límites de la integral y aquí tienes 25 ¿verdad? pero ¿cómo es esto? acá tú dices chuta profe pero ¿y acá cómo se hace? es igual ¿no? pero tienes que hacerle la integración manual porque tienes un límite teórico ¿no? entonces tienes que hacerle la integración manual o sea es llegar a dependiendo de la ecuación polinómica que estés utilizando del CP ¿verdad? pues llegarás a las ecuaciones de segundo tercer grado más o menos ¿no? entonces bueno si tienes una de segundo al integrar te va a salir una de tercero ¿no? pero sí claro es mucho mejor eso del CP promedio cuando la compañera me dio los valores no sé estuvo un poco un poco ¿cómo es esto? me parecieron muy chiquitos pero bueno puede ser de que esté de que esté un poco equivocado ¿no? y realmente esos sean los valores que ven en la tabla pero sí es mucho mejor hacer esto ¿es que es 100 kJ sobre kilogramo tal vez será por las unidades? puede ser sí puede ser o sea no dudo de que lo hiciste bien pero lo que sí dudo o sea se me hicieron muy chiquititos los CP pero bueno será por las unidades no me complico mucho pero es mucho mejor los CP ¿no? o hacer la integración en la tabla la interpolación en la tabla de los CP por los deltas de temperatura ¿no? o sea ya estos métodos los hemos visto entonces ustedes deciden el mejor camino y yo si estuviera en sus zapatos hubiera optado directamente por hacer la integración utilizando el R y a sacar de ahí el valor del R ¿no? yo hubiera sido yo hubiera actuado de esa manera yo claro yo no soy ustedes ¿verdad? entonces no pero es mucho mejor claro utilizar esta expresión que es más exacta que utilizar esto de acá porque esto es pensar de que el CP es constante todo el rango de temperatura ¿no? que sabemos que no suele ser así bien oh ya porque le estaba haciendo y pensé que estaba no, no, no no estaba para nada mal ¿no? solo que ya te digo el CP promedio puede ser un camino sí, claro sí, sí, sí no digo que no pero hay que considerar que ese camino puede tener un cierta desvía en la respuesta ¿de acuerdo? porque tú sabes que el CP no es así 100% promedio en todo el en todo el intervalo de temperatura ¿no? uy, se me siguen saliendo qué fuerte llevamos de 33 personas qué fuerte qué fuerte pero bueno ya son se supone que universitarios entonces ustedes ya así se queda así se va bien veamos si el día miércoles hacemos los trabajos en grupo que teníamos eso les dije que va a ver si si utilizamos esta trial version del del cajuto para poder tener notas grupales también en estos en estos días y ya por mí ya están la verdad yo dije pero más bien piense en los que nos quedamos de la reunión lo que pasa es que yo no sé qué hacer aquí en el Teams para que no me avise cuando salen ustedes o sea yo prefiero estar feliz ¿no? ¿cierto? en donde la clase es más no quisiera saber ni cuántos están pero aquí en la en la ventana me dice tiene 34 asistentes y cuando sale alguien me sale aquí tal persona está saliendo o sea sobre el nombre o sea has habido visto en el Teams que se activa la imagen de la persona cuando hablas ¿verdad? para yo poder medio enterar de si es que estoy hablando igualito se activa cuando alguien sale capaz que ustedes no lo ven porque están desistentes a la reunión pero yo como organizador lo veo como estoy viéndoles aquí en este monitor me cambio acá para ver el ejercicio y así de repente veo saliendo tal entonces quisiera que el Teams no me avise y así yo sería feliz de 45 personas desde el grupo y solo vienen los 45 cuando tienen que dar prueba es por eso y así sea gracioso es lo que siempre les tomo yo la asistencia ¿no? le digo verán la asistencia veamos cuántos han puesto asistencia verás supuestamente de acuerdo por esto esto de la virtualidad ya te digo si uno no es ético no funciona bien pero mira de acuerdo de acuerdo a esto tengo 41 presentes ¿no? pero veo el Teams y tengo 34 y se siguen saliendo entonces claro como te escudas en el anonimato de yo no se sabe quién sabe o sea se avanza se ve la foto y se ve el saliendo pero no se ve el nombre entonces ya nada pero sí bueno por eso cuando pienso en las personas que se quedan y las que me van respondiendo digo bueno sí están haciendo ahí su esfuerzo ¿no? bien ¿más dudas? ¿más preguntas? ¿esta parte de la llama diabética? no lo sé digo por aquí cinco preguntas ah no lo vemos porque estamos viendo la pantalla compartida ah claro ustedes no lo ven porque claro ven la pantalla compartida y ven abajo las bolitas de los nombres claro como yo tengo las dos las dos visiones es complejo no Inge el grupo para el Cajut no entiendí tenemos que sacar notas de trabajos en grupos eso es algo claro ¿cierto? y lo que estábamos viendo la semana pasada el Cajut permite que trabaje en la distancia pero tengo que pagar esa versión que vale como 180 dólares 60 dólares más al año y como les dije no pensaba hacerlo pero voy a hacer uso de los famosos 7 días haga la prueba 7 días gratis entonces en esta semana creo que no te entiendo carambas en esta semana voy a hacer vamos a hacer el Cajut ¿no es cierto? grupal y el día en que les tengo los dos paralelos juntos es el día miércoles entonces ahí haré uso del virtual trial de los la prueba gratuita y hacemos las notas ingeniero creo que se refiere a los grupos del Cajut sí, sí vamos a hacer grupos en el Cajut para tener notas grupales ajá y si bloquear la reunión como la ingenia de petróleo es bloquear la reunión no lo sé ¿cómo se hace eso? opciones de la reunión no sé ¿qué es lo que la reunión? Inge eso es pero no es para que se salgan sino es para que ya no entren pero eso es algo que la profe hace sí porque fíjate también tengo aquí fíjate aquí les estoy compartiendo la pantalla de las naciones que me dan y en esta reunión ya le tengo apagado anunciar cuando los autores de las llamadas se van ya le tengo apagado pero igual me sigue saliendo ¿quién puede presentar? bueno, etcétera blablabla fíjate en fin bueno, no sé yo sería feliz que el Climbs no me avisara entonces yo estaría contento súper feliz hablo con todos ustedes y ya está en fin la Inge la Inge de Petróleos ¿quién es la Inge de Petróleos? ¿quién le está dando Petróleos? es la Inge Grace Morillo es nueva ah ya ok Inge ¿con qué grupo? no sé eso ya vamos a ver cómo funciona pero el grupo es capaz que ese mismo instante hacen los grupos o seguimos los grupos del PAE yo qué sé pero la idea es que tengas en la pantalla compartida de tu compu ¿no es cierto? de tu tableta y respondas con el celular que más o menos se va se sacan entre ustedes a veces ah el internet el internet justo estás en clase y están volviendo justo estás en clase y te oh se corta la llamada y te oh puede ser sí o sea por eso digo yo sería feliz que no me salga ningún anuncio y así podría estar aquí contento sin bloquear a nadie y tanta cosa pero bueno Inge están preparándolos están preguntando de cuántos integrantes del grupo de Cajú cuántos integrantes tenemos en los PAE a ver déjame ver qué pasa que podemos decir vamos haciendo los medios de los PAE grupos grupos ¿dónde están? grupos aquí veamos ¿dónde están? usuarios grupos grupos de dos tres estamos haciendo los PAE tenemos el PAE ¿no? del paralelo uno sí de tres personas bueno veamos cómo funciona como voy a tener una semana del 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 pago este del gratuito hacemos un día la prueba para ver cómo funciona con grupos de tres o de cuatro o de cinco y después ya lo hacemos ya más grande dije ¿por qué uno usa HV para el interpiedos y no HC? permítame un segundo un ratito mi hermanita querida ¿cómo estás? ¿no? 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 Gracias. Si los cuento de nuevo y los repito, mil disculpas, pero vale que se enteren. Tenemos un código con una hermana, ¿no es cierto?, en que si vemos la llamada de los papás, siempre les contestemos, como ya están viejitos, ¿no? Entonces, por eso que les corté, chicos, mil disculpas. Dice, Inge, ¿por qué usa HF para la entalpía 2 y no HC? ¿HF? ¿Cuál es HF? HF para la entalpía 2. Ah, el calor de formación, dices tú, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué utilizo el calor de formación? Ah, uy, ¿qué hice? Ya la jodí. No, no, espera, espera. ¿Por qué utilizo el calor de formación y no el calor de combustión? Porque creo que esto lo hablamos hace dos o tres clases. No lo recuerdo muy bien, pero el calor de combustión es cuando tienes los combustibles con carbono e hidrógeno. Porque necesitas la formación de agua. Agua líquida o agua vapor. ¿Vale? Es ahí, o sea, están pensados. O sea, eso de la entalpía de combustión, ¿no es cierto? Es muy específico para lo que son los combustibles. Y es lo que te hacía la reflexión, que te decía, ¿cuán grande es la industria de los combustibles? Es inmensa, porque estás hablando de autos, estás hablando de trenes, de barcos, de aviones especialmente. Entonces, los combustibles para estos medios de transporte son en base de carbono e hidrógeno. Y si tienes que son derivados de petróleo, definitivamente, ¿no? Entonces, si tienes carbono e hidrógeno en tu combustible, vas a tener CO2 y agua. Y eso se le conoce como el poder calórico, ¿no? Entonces, en este caso, el monóxido de carbono es utilizado como un combustible. No, no es utilizado como combustible. Por eso mejor caes dentro de lo que es calor de formación, ¿no? Pero si hablaras de un etano, un butano, una mezcla propano-butano, que es el GLP, o mezclas de octanos con nonanos y ectanos, que es gasolina-dísel, ¿verdad? Ahí, pues, cae mejor hacer los cálculos con las entalpías de combustión. Porque eso es como más centrado para los hidrocarburos, ¿vale? Y fíjate que en esta parte, a los combustibles, ¿no es cierto? A esa entalpía de combustión se le conoce como el poder calórico. Es decir, ¿cuánta energía te puede dar, no es cierto? El combustible, es así que, más o menos, para que tengas una idea, el gas licuado de petróleo te está dando unas 10.000 kilocalorías, más o menos. Dísel, gasolina, está por las 8.000 y 9.000 kilocalorías, y lo que es búnker, ¿no es cierto?, un poquito más pesado. O sea, gasolinas livianas, está así por los 8.000 y 9.000, y el búnker, como más pesado, está por los 6.000, 7.500, ¿no? Entonces, es para tener una idea de cuánta energía te está dando el combustible cuando se quema. Entonces, eso es, me parece que estaba en la presentación eso. Creo que sí, pasamos por ahí, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual se utiliza el HF, ¡ay, caray más! Y no el H, el H, el HC, ¿no es cierto?, de combustión. Pero déjame ver, ¡ay, carambas! ¿En dónde estaba? Aquí, me parece que aquí, cuando hablamos, sí, que es el poder calórico, ¿no? Pero, ¡ah, esto! ¿Qué tienes? Poder calórico superior y poder calórico inferior. Esto del poder, ¡carambas! Esto del poder calórico inferior y poder calórico superior, ¿verdad? Es si es que se forma el agua líquida o si se forma el agua en gas, ¿de acuerdo? Lo que en otros textos, en otras referencias, le llaman como poder calórico bruto y poder calórico neto. Es ver, ¿no es cierto?, si es que en tu reacción es agua líquida o en la reacción es agua gaseosa. Porque, tú sabes, la energía que es para cambiar de fase el agua, del líquido al gas, es alta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienes como esos límites que sirven mucho para caracterizar los combustibles. Y si tú lo ves aquí, ¿no es cierto?, el Cégell es muy pilas, porque te pone, mire la tabla de esta de acá, ¿no? Te dice, propiedades de algunos combustibles de hidrocarburos comunes, porque es muy centrado para eso, ¿no? Acetileno, benicero, butano, carbono, decano, diésel ligero, diésel pesado, etanol, gas natural, gasolina, fíjate. Y aquí está en BTUs por libra, fíjate, la gasolina es la que más te mete, ¿no? Diésel estás por, diésel pesado, diésel ligero, estás también muy cerca, 19.000, 18.000. De acuerdo, el gas natural es el que más, más energía te brinda, ¿no? 21.000, el superior, ¿no? Entonces, es ahí cuando es mejor utilizar la entalpía de combustión versus la deformación. Cuando tienes los típicos ejercicios, estás quemando un diésel o un búnker o cualquiera de estas cosas, ¿verdad?, para calentar vapor y ni sé qué y esas cosas, ¿no? Es ahí cuando más se utiliza el HC. Dije, ¿en el delta H de formación se hace con el delta de CO2? No, es que el nitrógeno no participa de la reacción química. Es una buena pregunta. El nitrógeno participa de los cambios de entalpía para enfriar los reactivos y después calentarles hasta la temperatura diabática de llama, correcto. Pero en la reacción, no, la reacción es netamente reactivos y productos. Que el oxígeno haya venido con el nitrógeno es otra cosa, pero son los inertes, ¿no? Esos que lo que simplemente hacen es robar la energía de la reacción, ¿sí? Es por eso que lo debes haber visto, ¿no es cierto? Para tratar de minimizar eso de los inertes, ¿no es cierto? Es lo que mientras más oxígeno tenga la reacción, se la considera como que puede llegar más a la combustión total. Sí, básicamente no, pero el nitrógeno donde participa es en los cambios de entalpía, ¿verdad? Un ejercicio interesante para ustedes, ¿no es cierto? Sería que, aquí está la presentación, ¿correcto? Se hagan el mismo ejercicio, este de aquí, ¿dónde está? Que no lo encuentro. El último que hicimos, ¿no es cierto? Este de aquí. Y que le hagas como que no hubiera nitrógeno, como que solo tienes del 100% de exceso de aire y me avisas cuál es el valor. Debe ser un valor mayor el que alcanzas de la temperatura de flama adiabática. Porque lo que hace el nitrógeno es chuparte energía. O sea, le está acompañando al oxígeno, sí, claro que sí que. Pero, para subir la temperatura, ¿no es cierto? Por la reacción química, lo que hace es chupar la energía. Por lo tanto, no te permite que sea tan alta la temperatura. Entonces, yo te digo, como ejercicio interesante sería que hagan el mismo cálculo. Pero que no le pongan al nitrógeno, sino que diga el texto del ejercicio con un 100% de oxígeno en exceso. Y vas a ver que la temperatura adiabática de aire y de llama es más alta. ¿Dónde está el mentímetro? No. No. ¿En qué libro? ¿En el libro por qué dice que no? A ver, en el libro. Me imagino que es por qué dice que no todo el nitrógeno sale. No todo el nitrógeno sale. No sé dónde está el libro. Díganme bien. No todo el nitrógeno sale. ¿Dónde dice eso? Pero sensibles, bla, bla, ni sé cuánto, ni sé cómo. Entalpía, valores. Aquí, resumen, ¿verdad? Nitrógeno total, aire, sí. La aproximación con uno, aire, ¿no? Bla, bla, bla. Ahora vemos que se encuentra el detalle. Te voy a llevar, bla, bla. Pero sensibles, bla, bla, bla. Hasta dónde está eso de que no todo el nitrógeno sale. No le veo una razón por la cual no todo el nitrógeno salga. ¿No es cierto? Todo el nitrógeno, tal cual como entra, sale. ¿De acuerdo? Ese no es un reactivo, es un inerte de la reacción. Y a veces los inertes son buenos. Recordarán ustedes en los cálculos básicos uno, que con los inertes logras calcular los flujos de las composiciones. No encontré esta parte que dices que no todo el nitrógeno sale. ¿Sí? No es un sistema en el cual se acumula el nitrógeno dentro. Según la información que no es el problema. Inge, si mejor descarga la asistencia del Teams y ahí puede ver quién asiste a clases. Sí, lo he pensado. Soy sincero. Lo he pensado. Ya voy a ver cómo hago esto de la asistencia. Si no me... Es que imagínate... Bueno, veamos cómo me descarga la asistencia del Teams. Tampoco lo he visto. Descargar lista de asistencia. A ver, veamos cómo me descarga la asistencia del Teams. Vamos a ver. Si me descarga esto que se puede ver de manera sencilla. Aquí está el mitin. Que me lo descargue con el mismo orden alfabético o que están ahí ustedes. O sea, que me lo descargue con el orden alfabético para después poner todos los informes de asistencia juntos, ¿verdad? Y después hacer el cálculo podría ser. Mira, si se me descarga esto. ¿Se ves? Es que este es el problema. Mira. Ah, pero... Ah, esto no sabía. Fíjate. Que me dicen... Esta persona llegó y se fue. Y después no se volvió ni... Ajá, qué interesante. Esto no había visto. Unido, unido, abandonó. Mira. Ya se fue esta persona, ¿no? Oh, qué interesante. Esto no sabía. Pero fíjate. Aquí, por ejemplo, me da... Una persona ahí que se unió y se abandonó lo que tenía tres veces. Aquí está, mire. La compañera llegó a esta hora. Se fue a esta hora. Pero inmediatamente, 40 segundos más tarde, se vuelve a unir. Esto sí puede ser clarísimo una falla de Internet. Pero mira. El compañero llega y ya me voy. Chao. Ah, esto no sabía. Esto está interesante. Me gusta. Gracias por la sugerencia. Todo estaba basándome yo en el aula virtual. Bien, bien. Gracias. En la tabla de reactivos productos está menos... Que en la entrada. En la tabla de reactivos productos está... Menos, menos, menos que en la entrada. Vamos a ver eso. En la tabla de reactivos productos está menos... Aquí está. Productos que salen. Debe ser un error de... Debe ser un error de escritura. Debe ser un error de escritura. ¿Por qué va a salir menos? ¿No es cierto? Debe ser un error de escritura clarísimo. 376, que es lo que calculamos con ustedes a mano clara. ¿No es cierto? ¿Dónde estás? Mira. 376, que nosotros le hicimos el cálculo por el 100% de exceso. Si entra en 376, debe salir 376, que está acá. Todo esto aquí no hay duda, que aquí hay un error claro. No puede ser. No, no puede ser. Y mira, que sigue haciendo los cálculos como el nitrógeno con 376. Mira, acá está. ¿Sí le ves? 376 de reactivos, productos 376. Ya estamos. listo, mis queridos, mis estimados, respetados y ponderados, estudiantes de cálculos básicos 2. Creo que, de mi parte, ya está. Hemos dado respuesta a las preguntas, sugerencias para que continúen haciendo el ejercicio en las horas de trabajo autónomo que tienen en cálculos básicos. Las han tenido y ya estamos. Me doy por satisfecho. Y ya te digo, esta semana hacemos esos trabajos en equipo. Ya me voy a coger. Bueno, primero debo preparar y terminar de preparar el cajuto. Y luego ya le probamos esta semana para ver qué tal nos va con los grupales. Porque también necesito notas de la química orgánica, grupales. Y pues ahí vemos cómo nos funciona ese cajuto. Inge, ¿cómo es la modalidad de titulación por el examen complexivo? Para mí me parece una maravilla. Te soy sincero. Una maravilla. ¿Por qué? Porque lo que haces es dar, resolver un caso y responder preguntas a manera de examen de materias seleccionadas por el consejo de carrera, que es aprobado por el consejo directivo. Entonces, cuando yo estaba graduando de ingeniero químico, la única modalidad de titulación que tenía es hacer la tesis. Pero si me hubieran dicho que en lugar de hacer la tesis, ¿no es cierto?, dentro de tres meses, o de dos meses, o de cinco meses, o de cuatro meses, me toman un examen y me piden resolver teóricamente un caso, yo me hubiera lanzado al examen complexivo, pero sin dudarlo. Porque estás fresquito, o sea, sabes todo. O sea, llegas a último nivel de formación y realmente sabes todo. Si es que has aprovechado los niveles de formación. Pero si te la dedicaste a pasar, ¿no es cierto?, es complicado. Porque te pueden sortear materias como cálculos básicos 2 o como química orgánica 1. Y te dicen, a ver, nombre el alcano de 25 átomos de carbón. Y vos te quedas, ¿qué es esto?, esto nunca me dieron. No puedes. ¿No es cierto? En fin, me parece súper pleno. Es dar un examen y resolver un caso. Y con eso ya obtienes tu título. En lugar de estarte clavando un año y medio, o un año, o ocho meses, o siete meses, haciendo un trabajo de titulación. Pero tienen esas dos opciones, ¿no? Trabajo de titulación o examen complexivo. Y a mí me parece espectacular esto del examen complexivo. Y se están graduando ustedes, no se están en cuarto semestre. O bueno, capaz que hay alguien que esté arrastrando y ya con esto ahorita acaba su maya y ya se puede graduar. Capaz que es eso, ¿no? Por eso me preguntan. Pero a mí me parece una maravilla. ¿Cómo se selecciona un tema de tesis? Entonces, aunque esto es una pregunta súper interesante. Hay varios caminos. A ver, es primero que antes de que llegara al seleccionar el tema de tesis, habéis participado de uno de los proyectos de investigación que llevó a la facultad. Entonces, ahí hay temas de tesis, ¿no? ¿Cierto? Dices, no, a mí me interesa tal proyecto de investigación. Me puse en contacto con el profesor que lleva el proyecto de investigación. Hablé con él y dice, sí, mira, dentro de este tema de investigación tienes un proyecto de titulación. Ya no le llames tesis, porque tesis es una palabra del siglo pasado. Ahora, en el siglo XXI, se llama trabajo de titulación. Bueno, ese es un camino, ¿no? ¿Cierto? El otro camino es que a ti te nascas, o sea, ah, que de las prácticas preprofesionales que haces, ¿no es cierto? En la empresa en la que te hiciste las prácticas preprofesionales, tú digas, ah, mira, hay este problema. Hablando con las personas de las prácticas preprofesionales que dicen, oye, ¿qué tal si, por ejemplo, hacemos del balance energético en mi empresa como tesis de grado? Y eso se llaman proyectos tecnológicos y eso vas llevando a la facultad. Y dices, mire, en la empresa en la que hice mis prácticas preprofesionales, ¿no es cierto? Y pues me nació un tema de trabajo de titulación dentro de lo que son proyectos tecnológicos. Y dices, ay, qué chévere, sí, qué buena onda, ¿no es cierto? Y pues, haces. O el tercer camino es que tú digas, a ver, ¿qué materia es la que más me gustó? Ah, me gustó, o me invento petróleos. Listo, ¿qué me gustaría aprender a mí más de petróleos? Que podría yo, en el cual podría ser mi trabajo de titulación. Hablo con la profesora o profesor de petróleos y buscamos plantear un tema. Y se presenta el consejo de carrera. El consejo de carrera, cualquiera de los tres caminos, ¿no? O sea, que estás alineado a un proyecto de investigación. O sea, que salió de tus prácticas preprofesionales. O sea, que a ti se te ocurrió, ¿verdad? Todo eso entra en el consejo de carrera. El consejo de carrera te revisa el proyecto de titulación y te lo aprueba o no te lo aprueba. Y o das del examen complexivo. Ahí más o menos, lo que yo conozco. Uy, cual considero un buen tema de tesis del que puedas hacer, ¿no es cierto? O sea, esto no es fácil responder. No es fácil decirte, ¿no? Para mí un buen tema de tesis es un tema en el cual tú expresas realmente que aprendiste, que eres ingeniero. O sea, que te formaste para ingeniero. No es un tema que te dure dos años, ni que te dure un año. Sino un tema en el que puedas desalojarlo en seis meses. ¿De acuerdo? Bien hecho, evidentemente. Un buen tema de tesis es un tema con el cual tú te sientas conforme. Un buen tema de tesis sin que tú quieras descubrir el agua tibia. Es un tema de tesis que te permita demostrar las capacidades que aprendiste, ¿no es cierto? No es algo que te quedes dos años en la facultad haciendo esa vaina, ni un año y medio. Sino que lo desalojes en menos de un año. Pero que te sientas contento y digas, ah, mira, esto me permite demostrar, ¿no es cierto? Que he aprendido. Bueno, eso. Ese creo que es un buen tema de tesis. ¿Se está compartiendo mi pantalla? Creo que no, ¿no? No, pues, pues. Yo estoy hablando en memoria aquí y nadie me dice nada. ¿Se dan cuenta? Qué bandidos. No sé desde qué hora se quede compartir la pantalla. Solo fueron las últimas preguntas, Dígit. Ya, ya, muy bien. Ya estamos, ¿no? Yo pienso que sí. Creo que sí. Y me despido. Nos vemos paralelo uno el día miércoles. Nos vemos el miércoles, sí, porque esta clase, repito, mañana en la tarde con el paralelo dos. Miércoles les tengo a los dos juntos. Al paralelo dos de jueves y a ustedes les vuelvo el viernes. Sí, con ustedes es lunes, miércoles. Ya mismo, uf, ya mismo acabo. Creo que me falta una calificación más como lector evaluador. Y la mitad de una tesis de mis tecistas. Es largo, porque yo soy muy temático en la escritura. Yo no soporto una falta de ortografía. Chicos, no tienes idea, me muero. Y si empiezo a leer y no entiendo, me pongo muy mal genio y ahí dejo. Hasta el día siguiente que me pasan las giras. No sé, creo que soy muy temático. Ya con la edad me voy haciendo peor de temático y eso me está poniendo nervioso. Pero a mí, todos los días de mi tiempo le dedico una o dos horas para leer a conciencia lo que están escribiendo mis tecistas. Dije cuál fue su tesis de trabajo de titulación. Yo extraje aceite esencial de las rosas de exportación por dos métodos. Por arrastre con vapor e hidrodestilación. Y obtuve mi título de grado en 1999, chicos. En 2019 cumplí 20 años de ingeniero químico. Me ingresé en el 98 y me gradué en el 99. En esos años, claro, el boom de las exportaciones de rosas. Muchas rosas eran basura. Y se propuso, ya te digo, de las prácticas preprofesionales, se propuso el tema. Decir, mira, regálame los pétalos de rosa. No es cierto que estás botando a la basura. Yo obtengo aceite esencial. Saqué aceite esencial de rosa. De las que se quedaban de exportación. Se hizo un brevísimo análisis económico de cuánto podría costar un kilogramo de ese aceite. Y recién estábamos dolarizados. No, 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 en el 99 todavía no. Estábamos por entrar. Y salía como a 5 mil dólares cada kilogramo de aceite. Con buenas propiedades. Esa fue mi tesis. Mi trabajo de titulación. Lo pueden encontrar. Bueno, cuando vuelvan a abrir la facultad, están mis dos tesis que hice. Está la tesis de ingeniero y la tesis del PHD. Dejé una copia en la facultad también, pues, para los que les interese leer alguna vez, ¿no? Ahí están las dos. Yo tampoco soporto. Ah, las otras autoridades también, pero yo soy muy temático. Yo, de ganas, soy temático yo. Es cierto que es mejor la calidad de las tesis antes que la calidad. Es cierto que es mejor la calidad de las tesis antes que la cantidad. Dejo al 100%. Mi tesis de ingeniero llegó a las 89 hojas, me parece. No, no, no quiero que me dejen mentir, pero fíjate, la tesis del doctorado. Bueno, aquí está la tesis del doctorado. Creo que tiene, sin la bibliografía, ¿no es cierto? El doctorado tiene 130 hojas. Mire, aquí está. 130 hojas de la tesis doctoral. Mire, todo un librito chiquito. Entonces, sí, es verdad. Anda a ver los artículos de Nature. En 25, en 30 páginas te dicen cosas maravillosas, ¿de acuerdo? Ya, es que es muy de los años 40, de los años 50, chicos. Del siglo anterior que ves la tesis así, po, 120 páginas. No, fue. Es mucho. Es demasiado. Mira, aquí está una tesis. Déjame ver, tiene una de mis testistas. Sí, revisión de trabajo de titulación. Mire, esta tiene 76, 80 páginas. Mira. Sí, sí. Es correcto lo que dices. ¿Usted cree que se puede elegir como tema de tesis la aplicación de un producto farmacéutico? A ver, el instante en que tú eliges un tema para tu trabajo de titulación, que vas a fabricar algo, hay que veces que tienes todos los implementos para poder hacerlo, ¿no es cierto? Recuerda que la educación en el Ecuador, la educación en la universidad pública, es gratuita para ustedes, ¿verdad? Entonces, sí, porque no pagan nada si no te jalas nada, entiendo, ¿no? Incluso han usado laboratorios y tanta cosa. Bueno, con la pandemia mucho menos, pero bueno, cuando llegas a titularte y si mantienes la gratuidad, que es decir, sin jalarte materias en el camino, la universidad tiene ahí hecho unos números, unos cálculos, de esa gratuidad, cuánto a ti te cubre de los ensayos para que puedas hacerlos gratuitos de la facultad. O sea, no estoy muy seguro cuántos son, la verdad, porque eso lo maneja la doctora Vicky y el doctor Shtal. Y ahí está. Entonces, ¿podrías plantearlo? Sí, pero chuta, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Cómo vas a ver realmente que estás sacando ese producto farmacéutico? Está adentro, todos esos ensayos están adentro de lo que te da la universidad de manera gratuita, o tienes que gastar más ensayos, o necesitas alguna instrumentación que no tenemos en la facultad. Sí, o sea, porque como idea uno dice, sí, interesante, fabricar un fármaco, pero hay cómo hacerlo, dónde hacerlo, o si es que la empresa, la farmacéutica en la que hiciste las prácticas pre-profesionales y te dice, vea, haga esto, entonces ya te da todas las facilidades para fabricarlo y realmente después de que obtienes algo, comprobar que realmente es lo que tú quieres, ¿no? O sea, ahí viene el tema, en probar las cosas, ¿no? Por eso hay que saber limitar muy bien al trabajo de titulación, y eso es trabajo de los otros profesores, para poderles decir, ve, limitémosle así al trabajo, o sea, qué es lo que puedes hacer, ¿no? ¿Qué temas recomendaría actualmente para realizar trabajos de titulación o tesis? Tudos, yo me lanzara a cosas del agua, por ejemplo, a estudiar el agua, a estudiar temas de energía, temas de baterías, por ejemplo, yo me lanzara a eso, o algo con el cobre, con el oro, por las industrias que se van, bueno, oro no, cobre básicamente, por las industrias mineras que vamos a tener aquí, pero en el agua, no sé, va a ser un recurso interesante, ¿no es cierto?, para las generaciones futuras, ¿no? Por ahí me lanzara yo, que son, o sea, estoy dando temas así súper altos, ¿no? O sea, el agua, pocha, es muy grande lo que te estoy diciendo, pero por mi línea de investigación y de trabajo, yo escribo modelos, muchas de las tesis que leo de escritura de modelos en la computadora, no sé, es código en la computadora, y eso es muy bueno porque, o sea, bueno por un lado, porque tu laboratorio es tu computadora, pero malo porque tardan tiempo en aprender lenguaje de programación. Bueno, eso, ya estamos. Me llama la atención y me alegra de que ya ustedes en cuarto nivel de formación, que están, bueno, según, creo que ustedes están en la malla de ocho semestres, me parece, ¿no? Sí. Sí, profundo. Entonces, bien, genial, o sea, que ya a la mitad de la formación ya vayan pensando en qué pueden, con qué pueden titularse, me parece espectacular. Les felicito por eso, ¿sí? Y pues, bien, no sé, capaz que con alguno de ustedes nos veremos en el trabajo de titulación o no, o en el examen complexivo o no, pues no, no lo sé. Lo que espero es que les vaya siempre lo mejor, pero esto ya es una despedida de fin de semestre y todavía no llega el momento en el que pasan o se jalan la materia, sí, porque ahorita les caigo muy bien, pero después se terminan jalando y dicen, uy, qué mala gente que ha sido, lindo es de la cámara, pero, uh, ha sido bien mala gente. Ay, hablo tonteras, en fin. No sé si tengan más preguntas. No, no. Vale. Ya está, dejo de compartir pantalla y me despido, muchachos. Que tengan un gran inicio de semana. Cuídense. Gracias, Inge. Ah, cafecito. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Au, ya me pedí un golpe aquí de esos horribles de viuda. Miércoles. Adiós. Miércoles. Au. Detén la grabación. Yo, yo.